Amiga Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal de Sedega de Río Mar A ver, cuidado, no voy a hacer ningún meeting, por mucho que veáis aquí, está rodeado de mis tres micros Corre un cuarto por ahí, pero no viene al caso porque no entraría en las pruebas que pretendo hacer Son esas pruebas que dije que quedarían pendientes para un nuevo vídeo Y las vamos a realizar ahora, la pauta va a ser la siguiente Yo ahora estoy hablando solamente por este micro, es el micro AT2020 USB He dejado unos parámetros para ser utilizados por los tres micros Parámetros me refiero a estos de aquí Vamos a ver, vamos a quitar esto un momento En filtros estoy utilizando para este micrófono, digamos, de conexión USB Y que por lo tanto, por lo tanto es muy difícil andar con él Dado que físicamente no puedes ni tocar las ganancias ni nada A través de tu interfaz de audio Entonces, de momento he dejado este compresor que ya aviso No es el que tenía previsto utilizar Me refiero a los parámetros Encima le he quitado totalmente la ganancia Dado que este micro es muy dado a tener una ganancia ya de entrada enorme Como veis estoy intentando mantener el tono de voz Para no tener que luego andar retocando el audio Y la prueba sería además totalmente falsa Aparte que ya le he puesto aquí un limitador con un umbral casi a menos 5 La eliminación de ruido la tengo que poner sí o sí Y una vez dicho esto, pues podemos continuar con esto de aquí Ahora lo vemos todos Aunque veáis aquí el patch by, no estoy enrutando nada Sino que cuando tenga que cambiar un micrófono Lo haré a través de OBS Y entonces aquí de qué se trata Se trata de que las pruebas van a ser las siguientes De momento el micrófono XLR hermanito de este Más el dinámico que ya probamos el otro día El dinámico aquel que ya tiene sus años Y cuando lo compré estaba anunciado como para karaoke en aquella época Y aquí tenéis los dos conectores Como estáis viendo en la monitorización que tengo aquí A mi izquierda En este caso aquí ¿Qué tenemos por aquí? Este es el cable que pertenece Es de color negro al micrófono dinámico Todas las pruebas irán Primero en la Presonus Que es la que tengo ahora en marcha Más que nada porque necesito una interfaz de audio Que aunque este micrófono no necesite en sí mismo una interfaz de audio Pues al menos me puedo monitorizar Y ver que no me esté pasando de la raya Como decía Todas las pruebas irán con los distintos conectores XLR De estos dos micros de aquí Siempre lo pondremos en el conector de la izquierda Esta será la pauta Ya he puesto en OBS también Para que lo veáis aquí Vuelvo a hacer más pequeña esta imagen Y aquí lo que he hecho es En propiedades de audio avanzadas Para no andar moviendo cables por el patch by Pues ya lo tengo en mono Todos los micros Bien Ya tenemos otra pauta Como van a ser las pruebas Daremos eso sí alimentación a 48 voltios Porque si no no haremos nada Y voy a mirar de decir una frase para todos Empezaré con este Y ya no volveré a enrollarme más Mientras duren las pruebas O sea veréis Tres pruebas Mejor dicho No Este va a valer para todas Dado que es USB No hace falta volver a repetir la prueba Aunque cambie de interfaz de audio Y me pase luego a la Presonus Pero será lo siguiente Prueba primero con la Presonus USB Un XLR Da igual Ya lo veremos con cual empiezo Si el dinámico o el de condensador Y luego Apagaré Cambiaré De Interfaz de audio Y lo mismo Como ya tenemos Digamos La muestra de este No la volveré a repetir Y probaré igualmente Por el conector De la A ver si se ve mejor Aunque aquí tengo Poca iluminación Con el conector de la derecha Que es idéntico a este de aquí Que está viendo la Presonus Y daremos alimentación De 48 voltios Que está aquí Bien Dicho esto Va la frase Que no será igual Pero si parecida En las restantes pruebas En todos los micros Y en las dos interfaces Y al final Pues Veremos unas conclusiones Tanto la que Más subjetivamente que objetivamente Daré yo Y las que Podráis ver vosotros A través de Cuando queráis A través de vuestros receptores De PC Telefono móvil O como queráis Escuchar este vídeo Dicho esto Allá va la prueba Van a ir seguidas Uno Dos Tres Cuatro Pop Antipop Pop AT2020 USB USB Uno Dos Tres Cuatro Micrófono AT2020 XLR Pop Pop Antipop Bien Probando Probando Fin de la prueba Micrófono Micrófono Dinámico Philips Aquí empieza la prueba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pop 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 Este micrófono No tiene filtros Antipop Físicos Hola Fin De la prueba Micrófono Philips Dinámico Estamos con la Focusrite He tenido que Subir la ganancia Un poquito Y así todo Quedamos por debajo De la Presonos Y aquí estáis viendo Según veo mi dedo ¿Veis? Cuando hablo Se queda encendida La luz De que me dice Que está Clipeando En cambio La ganancia OBS Está por debajo Probando Micro Uno Dos Tres Cuatro Micro Dinámico Alimentado A 48 Voltios Y a través Del Fit Hit Parando Parando Grabación Bien Estamos Probando Micrófono AT2020 XLR Focusrite No hemos No hemos tocado La ganancia Del micro Anterior Dinámico Para no Desvirtuar La prueba Uno Dos Tres Cuatro Probando 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 Fin de las pruebas Vamos a pasar a las conclusiones Conclusiones Primero Interfaces de audio Esta es vieja Está descatalogada No sé los años que tiene Pero Seguramente Si a grosso modo Sus siete años Que están en mi posesión Lo dejo ahí Decir más Creo que sería exagerar También Dentro de Mi pobre Ahora Información Inmemorial Sobre este tema Focusrite La tengo Desde ahora Unos cuatro meses Aproximadamente Creo que fue Este verano Que la adquirí Pruebas de los dos micros XLR Dinámico Y XLR En la Focusrite Encuentro que Necesita un poco más De ganancia Para llegar Al mismo nivel Que Por ejemplo Ahora estoy viendo En el boometer De OBS Pero en cambio Así todo Encuentro que La voz Es más natural Es más cálida Es No está Tan sucia Y lo que me ha sorprendido Y esto va para El micro dinámico El que Parece que Lo vendían Para karaokes Tanto En la Presonos Como en la Focusrite Es el que Mejor tonalidad De voz He logrado Es para pensárselo Es para Tenerlo Siempre Siempre Para Hacer Ciertos Ciertos Vídeos En que Necesitas Tener La voz Más en Condiciones Por decirlo De alguna manera Bien Es muy subjetivo Como os decía Antes No puedo ser Más muy objetivo En elementos De mi propiedad No No voy a decir Que uno es peor Que otro Nada más Puedo decir Que uno Lo encuentro Más fino Que otro Micros Volviendo Al tema Micros Los dos Que se conectan Phantom Repito El dinámico Es el que Veo que me ha dado Mejor resultado En las dos Aquí no hace falta Meterle tanta ganancia Físicamente Me refiero Por Por la perilla De ganancia Y el XLR Pues también Funciona Con Menos ganancia En la En la Presonos Pero Parece como si El sonido También En esta No es tan Nítido Es como si hubiera Algo Pero A raíz de esto Ahora viene el comentario Y este micrófono Este micrófono Pues parece ser Según Subjetivamente He notado yo Es el que De alguna manera He encontrado El sonido Un poquito Más 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 Sucio Pero por qué? Porque no lo tengo Bien Afinado Con los compresores Con los filtros Y con los parámetros Idóneos Y esta es la lección Que aprendo yo Hoy Me tengo que meter En serio Sobre todo En el tema Locuciones Y sobre todo Estos micrófonos No son malos Son antiguos Nada más Y si quiero tener una voz como Dios manda, una voz que no estés ensuciada por parásitos, por decirlo de alguna manera que se metan en el mismo audio, pues ya digo, hay que meterse muy a fondo. Y eso va para los que como yo empezáis con un micro y con el tema audio, metámonos en serio con los plugins, compresores, filtros, etc. Tanto para OBS como, ya lo habéis visto en algún vídeo y volverá a incidir en vídeos posteriores, sobre todo cuando trate más sobre temas de audio y ya no voy a probar tan a menudo distros como antes. Pues es muy importante el tema de los plugins, los filtros y bueno, lo que siempre he dicho yo, aparte de otros compañeros, buscad información porque hay muchísima información por la red para ajustar perfectamente estos parámetros de los filtros correspondientes. Y este ahora mismo no lo tengo mucho mejor que hace un rato. He bajado más un poco la ganancia como he podido y a lo mejor no estáis notando el audio tan sucio como al principio. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por verme. Sobre todo eso vaya por delante. Sin vosotros, yo mismo no soy nada. Y aquí os espero y os emplazo a un próximo vídeo. Saludos cordiales y sobre todo que este 2023, este es el primer vídeo del 2023, sea con mucha salud para todos. Hasta ahora. Saludos cordiales y sobre todo que este 2023, sea con mucha salud para todos.